ahí me va oye muchachos, esa es la risita del meme, ay anda mira, ay nomás que yo no debo de salir vi el espejo, vi el espejo y dije ay ay, aquí estoy muchachos, miren aquí estoy aquí tenemos al meme, miren ya dándole los últimos retoques, aquí está poniéndole la cosa esa silicona abajo de eso, bueno muchachos, se acuerdan que una vez les platiqué en un video que a mí me estaban dejando aquí los trabajos mal y no me gustó y le dije al chavo que lo estaba haciendo, dije no sabes qué, párale y ya le dije a él que viniera a terminarlo porque yo sé que él hace buenos trabajos, que fue lo que hicimos allá meme? jugamos todo el piso, con que te encontraste ahí? se quebró ese piso porque estaba muy ondulado y no se estaba yendo el agua, se estaba quedando estancada ahí y tuvimos que arreglarlo todo y posteriormente pues pasamos a cambiarle el shower pan, el hule que tiene para que no se haya filtraciones con el tiempo hacia las paredes, por ejemplo la pared del closet que está allá tuvimos que reemplazar el hule y quitar toda esa línea de abajo y volverla a poner nueva todo y ya quedó como debe de ir exactamente, así es muchachos créanme increíble pero ese piso estaba todo así miren así todo boludo feo, luego también esto estaba más alto y muy mal, él corrigió todo eso y toda la línea que ven esa de abajo toda la línea la tuvo que quebrar para poder hacer otra vez el trabajo ese y ya lo dejó parejito así como debe ser con su caída ven ya no más falta cambiar la cosita esa de ahí de en medio, pero igual ya después cuando vi todo lo que estaba pasando le dije al otro chavo, le dije no sabes qué, no ya párale y él se encargó también del piso ese muchacho todo ahí le tuvo que nivelar, en esa parte de ahí tuvo que levantarlo un poquito porque estaba fuera de nivel y pues hasta el plomero cuando vi lo dijo oye estos, dame que dijo estos pisos, este si les quedaron bien dijo nos ha tocado ver unos que batallan para poner el toilet y dijo este si les quedó parejito si esto si quedó nivelado dijo mira le estaba si le estaba diciendo al otro al señor con el que le ayudaba así que ahí quedó muchachos y otros detalles que anduvo arreglando, detalles que quedaron mal allá arriba, los arregló aquí quedó ahí un agujero, lo arregló también eso le puso ese backplash, miren a esa cosa de ahí porque esta llave fue la que le gustó a Marcel así de simple y dijo yo la quiero y yo la quiero, así que está como jalada hacia atrás muchachos y pegaba en la pared entonces aquí meme lo que hizo fue ponerle unos pedazos de esos de tal, como backplash, miren ahí ya quedó la llave ahí porque Marcel le gusta que esta cosa esté aquí abajo así que perfecto y ahorita está haciendo eso miren así está el asunto también obviamente se encargó de lo que es el trabajo de las puertas ven todo esto, las puertas, las molduras, pintarlas, todo ese show y como les digo el piso otra cosa que me arregló, miren chequen esto, chequen ven el tipo ese de textura medio rara, bueno así me lo dejaron muchachos los otros chavos, ven este diferente aquí un poquito diferente aquí también, chequen ustedes sentido común si tú ves esa cosa ahí, eso es para una televisión, aquí va un bracket y luego hay una tele pues no pusieron ahí, no agujeraron ahí, mira para poner, tú que crees esta cosa, el del aire acondicionado ven, o sea, nada que ver muchachos, miren esto yo lo hice ahorita van a ver yo le tuve que abrir aquí, hice un hueco para correr el cable que está de la unidad del aire acondicionado correrla para acá y ya de ahí que saliera para allá y entonces él, ahorita lo que me hizo fue también ya ponerle textura aquí pues lo texturizó todo esto y chequen la diferencia, mira como donde él estaba trabajando ya como estaba antes te fijan otra cosa que hizo fue esto, miren para marse como ven chequen todo eso, miren ahí es para colgar ropa abajo para colgar ropa para colgar ropa ahí también para guardar cosas allá arriba más cosas allá arriba para los zapatos toda esa área de ahí de zapatos hizo este hueco, miren, este hueco de aquí lo hizo para esa cajonera esta, esta posella es comprada muchachos ves esta está comprada pero hizo él el cajón para que entrara esa, miren a ver si se aprecian no, es que no se aprecian ah, saben que lo voy a hacer más hacia atrás la toma, ahí está ven ahí está la ahí quedó la cajonera esos espacios la misma de acá de este lado, miren ahí está quedó la cajonera los espacios de los zapatos el espacio para los vestidos de gala ahí está, miren todo eso largo ven así está el show muchachos les digo que arregló esa también esa pared a otro parche también que habían hecho los plomeros allá también lo arregló aquí abajo ah, lleva una base de 2x4 todo eso viendo videos de youtube que Marce quería como un video que vio de youtube no, pues aquí al compa meme le quedó mucho mejor, miren quedó mejor todavía dijo Marce ay, quedó hasta mejor ahorita les platico la historia no, es que nos ha ido mal muchachos muy malas experiencias con construcción y eso pero miren todo nice and beautiful y obviamente creo que ya se dieron cuenta que a Marce le gusta el color blanco, ¿verdad? miren esta cosa esa estaba aquí nada más que yo lo cambié quité ese de ahí del medio puse mejor esa luz porque ese pues estaba muy estorboso pero si él se encargó ya de los últimos también detalles andar pintando ahí arriba como les digo este el piso tuvo que hacer una especie de de como una como rampita un poquito así no sé cuánto como que tanto como dos pulgadas como dos pulgadas porque igual cuando hicieron este piso no quedó ni velado con aquel muchachos entonces quedó un poquito así de subidita y él tuvo que hacer todo eso ven para que quedara hizo este pasillo anteriormente esto era un baño muchachos esto era un baño así que quedó de pasillo para ahora sí entrar aquí a la recámara esta ven y miren tumbó esta pared toda la tumbó toda la tumbó porque ya estaba muy mal esto ya es casa vieja aquí se está renovando ya estaba tumbó le puso viento allá arriba la reforzó más que yo soy el eléctrico muchachos así que yo también aquí quiero poner una motion light de esos de de movimiento es cuando pasa se prende voy a poner una aquí y la voy a poner la otra ahí perfecto y muy bien también le hizo esto esto fue también lo que le hizo a marce este es lo que le conocen aquí el pantry como la alacena chequen aquí tenemos para la luz bueno para aquí el comedor pero esto es lo que él hizo ah también me puso esa cosa de ahí que ya tenía años arriba del refrigerador le puso esa cosa de ahí y le puso otro otra tablita ahí también esta es la dichosa pantry miren igual ideas de youtube que vio marce y él se lo aventó miren así lo quería marce en el aire y dijo así se ve y así lo quiero pero le quedó mejor aquí al compa miren ah bueno yo ya puse la luz esa nomás me falta ir a conectarla ahí arriba pero así está miren así estrecho chequen que les parece la idea mira aquí se ve este resaque de aquí para allá es porque la pared original llega hasta aquí pero ya con lo nuevo nos agregamos para allá entonces quedó ahí un un muy buen espacio para ganarle se dan cuenta y si muchachos les digo aquí se encargó de hacer todo esto ves hacer la la todo esto también lo cambio estas hojas todo hasta allá y queda pendiente allá muchachos no vean allá se ve feito todavía eso queda pendiente ya cuando lo arregle les digo ahorita no no vean mucho para acá para esos rumos es del escalón para el cielo que tenías ahí del escalón para el cielo que tenías ah sí aquí también estaba estaba todo feo esto lo eliminó yo pensé que lo iba a dejar así pero no él arregló todo esto aquí quedó parejito entonces le digo que el próximo proyecto es hacia allá arreglar ahí es un baño y era la lavandería toda esta área bueno todo eso se va a cambiar y se va a hacer solamente baño así está el show muchachos como ven allá estoy no te veas escóndete escóndete muchacho bueno creo que eso era lo lo más importante ya les mostré aquí lo que lo que vamos ahorita damos una platicada ya no más quería mostrarles cómo estamos aquí en los últimos en los últimos este sí los últimos detallitos ya para podernos también puso la cosa esa mira ves ahí queda un hueco para subirte allá arriba el ático por cierto esta cosa pues sí está alta en total de ahí del piso hasta allá son diez pies y medio ves diez y medio así que sí sí quedó alto aquí muchachos bueno mira bueno ahorita practicamos perfecto muchachos y muchachas vamos a cerrar este vídeo diferente de esta manera mira ya me iba a atravesar por ahí una vez de atravesar un parqueadero y dijeron una ampliación a la casa ves aquí lo que ya vieron se le hizo una ampliación es una casa viejita muchachos una casa viejita ya de por año del 1900 y algo 1920 yo creo quién sabe total que con los ahorros de muchos años muchachos créanme de muchos años con esos ahorros este gracias a dios ya se me dio la y porque lo de para acá arriba no sé si voy para allá te digo se nos dio la oportunidad de ampliar esa parte para nosotros ven porque ya crecieron más las dos marcitas y pues ya en la recámara que estábamos está bien chiquita muchachos era la más chiquita de los de las que tenía de las tres así que ya nos dio la posibilidad de ampliarnos este y también el vídeo es para lo que les mencioné como decir es como la mecánica muchachos ves hay quienes son hacen buenos trabajos hay quienes hacen malos trabajos y a mí al final como les dije un metro aquí me tocó muy mala experiencia y dije te imaginas ya ya que esto sea lo último es lo que se va a ver le dije no sabes que al chavo le dije ves ya párale y que déjame conseguir a alguien que si lo sepa hacer esto y yo por eso le pregunté tú sabes hacer esto y esto no si 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 no me dice que no o lo que sea pues yo ya sabía que el meme es bueno para esto así que también parte del vídeo es para recomendarles aquí el aviado texas y sus alrededores cuando necesitan algún tipo de servicio como el que vieron aquí remodelaciones está la especialidad del estado pero como se dieron cuenta no me le entra todo y le queda muy bien ya me di cuenta que yo también antes yo lo conocía como que era puro tallo pero no sea amplio su repertorio amplio su repertorio musical y ahora también hace remodelaciones tira textura y todo eso y le quedó muy bien ya ven los dos el pantry el closet todo mar se quedó bien contenta mar se quedó muy contenta dijo que quedó mejor de lo que ya se esperaba así que también este a ustedes muchas veces les he dicho muchos cuando no sepan hacer algo mejor díganlo y no hagan malos trabajos ves yo sí le dije a este chavo le dije a él y al chalán que traía si les dije oigan saben que es que no no está bien digo cuando no sepan hacer un trabajo mejor digan no anden haciendo las cosas así digo uno se confía pensando que ustedes saben hacer las cosas y pues resulta que no ves no lo hacen bien no no le ponen ganas no le ponen empeño entonces nomás era para eso también muchachos a ustedes recuerden ese es mi consejo yo hay cosas que no me meto muchachos porque no es lo mío a mí me han llegado gente hoy eso diagnostico algo y le digo sabes que no esto ya no le puedo entrar yo yo no hago este tipo de trabajos ven entonces hay que tener ética ves hay que tener ética no lo sé hacer pues no lo hago mejor ves no quedó mal ahora imagínate esta persona y es un conocido casi casi de la familia muchachos ves eso es lo peor y yo ya le había dicho mira aquí todavía tengo proyectos de este cuarto es este hace cuenta que un baño que era ahí también era la bandería se va a renovar a renovar completamente y luego el cuarto donde estábamos se va a hacer la bandería y o sea eran pues hay proyectos primeramente dios más delante de seguir remodelando la casa esta y yo ya le había dicho ya después de que termines esto y esto y esto y pues vamos a seguir con lo de otro baño que lo renueves vamos a seguir con lo de la la bandería no te crees que me quedaron ganas claro que no es claro que no muchachos y debo andaba medio sentido echado ahí echando relaje no es que luego ya ya le hablaste a otro ya me quitó el trabajo y que si haces mal los trabajos se van a ir eso aplica también a la mecánica nadie te quita a tus clientes si tú haces mal trabajo se van a ir es así de simple y es como les digo a mí ya no me quedaron ganas de hablarles chau a que me haga algo no nada absolutamente nada si hasta un piso que tiró ahí también en para hacer un baño un hombre le das con la pura uña y se se viene el cemento el polvo del cemento te imaginas o sea no 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 pero bueno nomás era comentarles esta experiencia que me pasó y creo que al final al fin y al cabo estoy contento porque al final tomé la decisión adecuada que fue decirle sabes que ya no hasta aquí le dejas y consigo alguien que si lo sepa hacer bien porque ya el resultado pues se vio quedó padre hay mar se le guste mucho lo que ella le interesaba quedó muy bien y eso también es lo que me importa perfecto y como le digo con muchos años de sacrificio logramos a juntar un dinerito para hacer lo que se hizo y para que te lo dejen mal pues no no se vale ves no se vale el obvio que también digo de la mecánica o sea gente que con mucho sacrificio junta un dinerito para arreglar su carro les hacen un cochinero les dejan todo bien mal oye pues no 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 más no así no se valer muchachos y muchachas le diré muchas veces por estarme acompañando en cada una de mis par en aventuras ya viene por marcel los que ya vieron el otro vídeo ya viene ahorita formarse me fui a me fui a comer una venita muchachos una venita al vagón yo nunca voy a mcdonaldas nunca en mi vida voy a mcdonaldas a comer pero me quedaba cerca tuve que ir a comer una avenida ahí con un cafecito de café porque ya me dijeron que le bajara la carne dijeron no haya ágil y tantito un día está bueno así está el show bueno a veces me agarró platicando del de semana pero bueno muchachos así está yo espero que este vídeo haya sido no sé entretenido de alguna manera y a quien le interese los servicios del meme pues igual le pueden dejar un mensaje en facebook y yo los contacto con él para que se pongan de acuerdo los que iban aquí en la red o era también con ese objetivo es el vídeo era para platicarles mi experiencia y también pues recomendarles al que al compa m si acaso más delante tengo su página de facebook aquí la pondré en la en la descripción del vídeo aquí la pongo muchachos qué les parece la idea les parece bien bueno ahora sí en este momento me despido y les digo muchas gracias por acompañarme en cada una de mis panaventuras bueno voy